Así que bueno, vamos a comenzar y vamos a presentar a alguien muy especial que tiene muchísimo talento y va a abrir, ¿no? Va a romper el hielo en esta noche. Vamos a recibir entonces, con un fuerte aplauso, a Bárbara Peña. Bien, bienvenida Bárbara. Bueno, no sé, contanos, ¿qué vas a cantar? Ya, buenas noches. Voy a cantar Solo Tus Canciones, de Daniel Herrero. Espero que les guste a todos los que nos están viendo hoy. Y ahora empezamos. Bueno, ¿edad antes de qué? Once años. Muy bien, excelente. Entonces te escuchamos ahora. Ok. Tú, ¿qué andarás haciendo? Hace ya algún tiempo que no sé de ti y lo siento. Hey, llámame algún día, dime tonterías. Me encantaba cuando lo hacías y cuando escucho nuestras canciones, no veo escritas las soluciones, veo las penas de los autores, que son las nuestras. Solo tus canciones me parece escuchar, son nuestros tesoros en el fondo del mar. Dueños del silencio, mojan tus recuerdos, solo tus canciones me parece escuchar, son como cada ola en la orilla del mar. Dueños del silencio, hoy tengo por seguro que no eres tipo duro, pues tiene tu garganta a mi nudo. Vas, libre y ocupado, hacia ningún lado, se termina tu gasolina. Y aunque nos duele lo que nos cuentan, hay ocasiones en que nos alegran, compositores y corazones, se las inventan, se las inventan. Solo tus canciones me parece escuchar, son nuestros tesoros en el fondo del mar. Dueños del silencio, mojan tus recuerdos, solo tus canciones me parece escuchar, como cada ola en la orilla del mar. Vienen un momento, mojan tus recuerdos, y después se van, vuelven hacia atrás.